¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Gracias! Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un santuán, quisiera ser un sanpedrón A venirte a saludar con la música del cielo Con casmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser Dios de tu santo Te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!